Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino con Air Christian Music Kids. Como esperas que has seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dile Rey de Gloria. Dile Rey de Gloria. Dile Rey del Cielo, levanto a ti mi voz. Mi deseo es adorarte. Mi deseo es adorarte. Que la canción sea grande a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor 0 Oh 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 Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, glorifícate Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, glorifícate 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 Señor, Señor Glorifícate 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 Gracias por ver el video 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 Jesús Tu sangre me limpió Y nada ha sido igual no Ve que yo te conocí Jesús Mi favor Mi Señor Eres lo que quiero Jesús Hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me limitó Jesús Tu sangre me alentó Y nada se da igual no Desde que antes Conocí Jesús 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 Vitorioso Salvador Digno de adoración Digno de adoración Digno de adoración Voy No daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo, has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Vete a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Y el rojado con su mano ha recibido sanidad Vitorioso Vitorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los sols Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo, has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Vete a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano ha recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre en Jesús Vete a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano ha recibido sanidad Esaía 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano Alguien grita de victoria Soy sano, soy libre en Jesús Vete a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano ha recibido sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer Diabetes, parálisis, esterilidad Tumores, quistes, tomo ojo ciego Oído sordo, asma, leucemia Toda cadena de alcoholismo O de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Su estado, solo vive en Jesús Concer en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano ha recibido sanidad Vamos, Dios Su estado, solo vive en Jesús Concer en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano ha recibido sanidad Amén 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 Tus ojos me vieron, cuando aún no existía Todo estaba escrito, acerca de mí Me diseñaste, soy tu obra maestra Y me amaste, tu hijo soy En la intimidad me haces comprenderte En el silencio es donde tú hablarás En el secreto examinas lo que siento Mi deseo es conocerte mucho más Me sedujiste al decirme te amo Y me venciste, fuiste más fuerte que yo Tú me conoces, no puedes esconderme Aunque estén lejos, tú me encontrarás ¿A dónde huiré de tu presencia? Si supiera a los cielos, ahí estás tú Si supiera lo profundo, tú me encuentras Tú iluminas mis tinieblas con tu voz Tú estás en este lugar Tú te estás moviendo Tú te estás moviendo Tú me encuentras Tú me encuentras Oh, 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 oh No puedo escapar No puedo escapar De tu presencia Tú me encuentras Tú me encuentras En la intimidad No importa dónde estés Allí llegas, oh Jesús ¿A dónde huiré de tu presencia? Si supiera a los cielos, ahí estás tú Si supiera en lo profundo, tú me encuentras Tú iluminas mis señalas con tu luz Ahora sí, México, un grito de júbilo Sí señor Muchos son los que dicen de mí, no hay para él Salvación en Dios, las salvaciones de Jehová Sobre su pueblo, sea su bendición No temeré a diez mil, que pusieran sitio contra mí Las salvaciones de Jehová Sobre su pueblo, sea su bendición Más tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza ¡Más tú, Jehová Eres escuro Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Alrededor de mi gloria Que a pesar que lo crea, levante su mejor grito Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran un sitio contra mí La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición ¡El que lo cree, le diga un fuerte amén! ¡Amigos! Mas tú, Jehová Eres escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta mi cabeza ¡A ver que se oiga todo el pueblo! Mas tú, Jehová Eres escudo Mas tú, Jehová Eres escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta mi cabeza Y el que levanta mi cabeza ¡Sí, Señor! Tú eres mi escudo, mi fuerza Aleluya Cuando miro tu santidad Cuando miro yo tu gran bondad Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor Cuando es gozo el adorarte a ti Y mi voluntad se rinde a tu amor Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Es para adorarte Lo que yo vivo Cuando miro tu santidad Cuando miro yo tu gran bondad Y mi voluntad se rinde a tu amor Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor Cuando es gozo el adorarte a ti Y mi voluntad se rinde a tu amor Y mi voluntad se rinde a tu amor Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor ¿Cuánto le dicen esta noche? Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y la razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti 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 La razón por la cual yo vivo 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 Es para adorar Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Es para adorarte Te adoro a ti Levante sus manos, dígale Te adoro a ti Vamos a decirlo fuerte La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Es para adorar tu nombre Te adoro a ti Eres la razón de mi adoración Eres la razón de mi adoración La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Más fuerte el aplauso al rey Que se lleneste lugar de gratitud Vamos, dele palmas, dele palmas Oh, aleluya Aún más fuerte Levante su voz y adore Aleluya Levante su voz y adorarte Resplandece Resplandece Pues ha llegado su luz Y la gloria de Jehová Está en este lugar Está en este lugar Alguien puede darle aplausos al rey Aleluya Tú eres el motivo De nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme tus pies Y quiero besarlos Y quiero besarlos Y quiero besarlos Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi amor Quiero dar mi vida Mi vida aquel que me amó Quiero dar mi vida aquel que me amó Partirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Dile, quiero mostrarte a tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras de amor infestal O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar tan grande amor Quiero dar mi vida aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón A ti oh Dios, mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a él en algo Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Dile Señor quiero darte mi vida Vamos iglesia, adórale Quiero dar mi vida aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón Mi amor, mi amor, mi amor, mi canción Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Gloria a ti Jesús Gloria a ti Dios Gloria a ti Dios Eres digno Rey Eres digno Dios Digno de alabar Digno de merecido Dios Digno, 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 digno